Música 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 La ciudad de Guadalajara El pequeño aquel estaba cabreado porque le pegaba. Están hechas por el barrio. Están peleando por la comida 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 Aquí hay un y aquí hay un barato. ¡Buterplice! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adiós. Está enfadado porque quería hacer patadas Está enfadado porque dio muchas patadas ¿Dio muchas patadas? ¡Ay, ay, ay! A ver, gorila, saluda, por favor ¿Por qué nos ayuda? Creo que no va a ser, porque está un poco enfadado Porque está un poco enfadado Vamos allá, ya nos vamos Yo creo que aquí hay un bebé ¿Dónde? Ahí ¿Ahí? Ay, 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 ay ¿Qué bebé? No, no, no Si, no, no, no No, 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 no Y así Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video